Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Mucha atención, información de último minuto. Un juez en los Estados Unidos acaba de determinar que Donald Trump es culpable de fraude y ha ordenado quitarle todas sus empresas dejando al expresidente prácticamente en la calle. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington. El expresidente Trump ha dicho el socialismo ha llegado a los Estados Unidos, mientras que el Partido Demócrata celebra la decisión y dice por fin llegó la justicia. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Como ustedes muy bien saben, los Estados Unidos se encuentra en plena campaña electoral y el expresidente Donald Trump es el candidato favorito por parte del Partido Republicano para ganar la presidencia de este país y regresar nuevamente a la Casa Blanca. Pues el día de hoy un juez ha dictaminado que el expresidente Trump ha cometido fraude durante años mientras construía el imperio inmobiliario que lo catapultó no solamente a la fama, pero también a la Casa Blanca y ha ordenado que algunas de las empresas del expresidente sean retiradas de su control inmediatamente y sean disueltas. Una decisión que, como he dicho anteriormente, ha dejado con la boca abierta prácticamente a todo el pueblo americano. Fíjense lo siguiente. No es un secreto para nadie que el expresidente Trump en este momento está siendo juzgado por algunos tribunales del país, no solamente a nivel estatal, pero también a nivel federal y no solamente también por delitos que pudo haber cometido mientras ocupaba la Casa Blanca, pero también, según algunos fiscales, por delitos que pudo haber cometido antes de llegar a la política mientras construía su imperio inmobiliario. Pues el día de hoy un juez en el estado de Nueva York ha dictaminado que Donald Trump es culpable de estos delitos, delitos de fraude que son castigados severamente y ha ordenado no solamente quitarle el control a Donald Trump de sus empresas, pero también ordenar la disolución, la cancelación de licencias de negocios e inclusive prohibir que Donald Trump y no solamente la figura del expresidente, pero también dos de sus hijos puedan continuar haciendo negocios en el estado de Nueva York. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. El juez Arthur Engorón, fallando en una demanda civil presentada por la fiscal de Nueva York, la señora Letitia James, ha encontrado que Donald Trump y su compañía engañaron a bancos, también aseguradoras y otros, al sobrevaluar masivamente sus activos y exagerar su patrimonio neto en la documentación utilizada para hacer negocios y obtener préstamos. En esto se basaba la demanda o mejor dicho la acusación formal por parte de la fiscal general del estado de Nueva York, la señora Letitia James, que como ustedes también muy bien saben, forma parte del partido demócrata y es la protagonista principal de esta acusación por parte del estado de Nueva York en contra del expresidente de los Estados Unidos. Ahora, fíjense algo, aquí hay algo muy importante que tenemos que aclarar. El expresidente Trump está diciendo en este momento, yo no he cometido ningún fraude, esto no es más que una persecución política porque los demócratas no quieren que yo regrese a la Casa Blanca y gane la presidencia de los Estados Unidos. Unas acusaciones que el expresidente Trump está haciendo muy seriamente en contra del sistema de justicia americano y muy especialmente también en contra del partido demócrata en este caso. El juez en Gorón ordenó también que algunas de las licencias comerciales de Donald Trump fueran rescindidas o canceladas como castigo, lo que le va a dificultar perdón o imposibilitaría hacer negocios nuevamente en Nueva York. Y dijo también que continuaría teniendo a un monitor independiente que supervise las operaciones de la organización Trump porque según él ha sido utilizada, según este fallo dictaminado el día de hoy, para cometer fraude por parte del expresidente y también dos de sus hijos, Eric Trump y Donald Trump Jr. también han sido dictaminados como culpables de fraude en esta trama que según el juez ha sido realizada para tratar de construir un imperio inmobiliario que realmente es ficticio. Donald Trump en una serie de declaraciones criticó la decisión calificándola de anti estadounidense y parte de un complot en curso para dañar su campaña para regresar a la Casa Blanca y por supuesto esto se traduce en que el expresidente está diciendo la política se está haciendo mezclada con la justicia. Esto no es más que una cacería de brujas según el expresidente de los Estados Unidos lo ha repetido hasta el cansancio. Desde el primer momento que salió o abandonó la Casa Blanca el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump ha dicho los demócratas quieren perseguirme, los demócratas no quieren que yo vuelva a regresar a la Casa Blanca y por supuesto están utilizando los jueces, las cortes y la justicia de este país para ir en contra de mi persona y mi organización. Mis derechos civiles han sido violados, así lo dijo el expresidente el día de hoy y algún tribunal de apelaciones, ya sea federal o estatal, tiene que revocar esta horrible decisión anti estadounidense. Así lo escribió en su red social Truth Social, recordemos es una nueva red social que fue sacada por el propio expresidente para comunicarse con todos sus partidarios. También insistió que sus empresas había hecho un gran trabajo magnífico para todo el estado de Nueva York y todos los negocios han sido perfectos, calificándolo también de un día muy triste para el sistema de justicia del estado de Nueva York, así criticó el expresidente esta grave decisión que por primera vez en la historia se toma en contra de un expresidente de los Estados Unidos, prácticamente dictaminar en una sentencia que es culpable de fraude, pero no solamente esto, quitarle el control de sus empresas e incluso ordenar la cancelación o disolución de algunas otras. Más allá de simplemente alardear de sus riquezas, Donald Trump, su empresa y ejecutivos clave mintieron repetidamente sobre ellas en todos sus estados financieros anuales, así lo dijo el juez el día de hoy, obteniendo recompensas como términos de préstamos favorables y costos de seguro mucho más bajo, así lo descubrió el juez Edel Gorón en esta sentencia que fue hecha pública a través de los medios de comunicación el día de hoy para anunciar a todo el país que por primera vez en la historia un juez de los Estados Unidos dictamina que un expresidente ha sido culpable de fraude. Esas tácticas cruzaron una línea y violaron la ley, continuó diciendo el juez Edel Gorón, rechazando el argumento de Donald Trump de que una exención de responsabilidad en los estados financieros lo absolvía de cualquier delito. Dijo el juez, esta excusa no es válida en términos legales y por supuesto se dictamina que el expresidente de los Estados Unidos es culpable de fraude. En el mundo de los acusados, los apartamentos con alquiler regulado valen lo mismo que los apartamentos no regulados. La tierra restringida vale lo mismo que la tierra no restringida. Las restricciones pueden evaporarse en el aire. Un descargo de responsabilidad por parte de una parte que atribuye la responsabilidad a otra exonera las mentiras de la otra parte. Así escribió el juez Edel Gorón en su fallo de 35 páginas. Ese es un mundo de fantasía, pero no es el mundo real. Sentenció el juez el día de hoy, que como dijimos anteriormente, a través de esta sentencia o dictamen fue dado a conocer justamente a través de los medios de comunicación esta grave decisión tomada por el juez Edel Gorón. Por supuesto, la fiscal general del estado de Nueva York, quien acusó formalmente al expresidente, no tardó en reaccionar a esta decisión. El día de hoy, un juez falló a nuestro favor y ha determinado que Donald Trump y la organización Trump participaron en años de fraude financieros. Así lo dijo la señora Leticia James en un comunicado. También agregó esperamos presentar el resto de nuestro caso formalmente en el juicio. Así continuó diciendo la fiscal general y con este comentario nos dice también otra cosa, que esto no se acaba aquí, dice la fiscal general del estado de Nueva York. Ahora es que falta porque vamos a continuar presentando el resto de las acusaciones posteriormente a medida que vaya avanzando el juicio en contra del expresidente. El juez en Gorón también descubrió que Donald Trump sobrevaloraba constantemente su residencia principal Mar-a-Lago en el estado de la Florida, inflando su valor en un estado financiero hasta en un 2.300%. El juez también reprendió a Donald Trump por mentir sobre el tamaño de su apartamento en Manhattan. Trump afirmó que su ático de tres pisos en la Torre Trump era casi tres veces su tamaño real, valorándolo en 327 millones de dólares, lo que según el juez en Gorón no es parte sino de pura fantasía por parte del expresidente y no se ajusta en nada a la realidad. La decisión busca nacionalizar uno de los imperios corporativos más exitosos de los Estados Unidos. Así lo dijo el abogado defensor del expresidente Trump. También busca tomar el control de la propiedad privada, al mismo tiempo que reconoce que no hay evidencia de ningún incumplimiento, incumplimiento, pago atrasado o cualquier queja de daño. Así lo dijo el abogado defensor de Donald Trump después de escuchar la decisión de la corte. En pocas palabras dice lo que buscan es nacionalizar el imperio corporativo construido por el expresidente, por supuesto haciendo entrever que el socialismo prácticamente ha llegado a los Estados Unidos para apoderarse de la propiedad privada, en este caso la propiedad que le pertenece al expresidente Trump. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.